Un saldo de dos personas muertas y derrame de combustible dejó la noche del jueves el choque de una pipa cargado con ácido fosfórico y un autocompacto en Autopista de Occidente, Tramo Morelia, Guadalajara. El accidente se registró poco después de las 23 horas en el kilómetro 372, a la altura de la población de Juaniqueo. Tras el fuerte impacto, ambas unidades quedaron destrozadas y el tanque de la pipa perforado, por lo que los cuerpos de auxilio cerraron la circulación de la autopista durante más de dos horas y acordonaron un diámetro de 800 metros para evitar que se registrara un incidente mayor. Al lugar arribaron especialistas en el manejo de químicos, quienes lograron controlar la fuga, mientras que la Procuraduría de Justicia realizó el levantamiento del cuerpo del chofer de la pipa y el del autocompacto.